Bueno señores, luego de 5 meses de inactividad en CryptoWin, estamos regresando. Ya acá estamos viendo, mirá, la montañita esta que hice ayer. Veníamos en cero acá, porque recordemos que hace ya un tiempo que inéditamente, y yo para mí, un gran error del admin, haber suspendido el tema de los PTCLs, que ahora ya ha regresado, acá lo estamos viendo, porque no sé, venía a las peleas con un par de usuarios que no sé qué ilegalidad estaban haciendo, y decidió suspenderlo. Sin embargo, la página siguió operativa, y se podía hacer un revenue share, pero yo no tengo ganas de hacer un revenue share de pronto, y por qué me está sacando los PTCLs. Así que bueno, evidentemente ahora ya esto se ha solucionado, así que retornamos, y al mismo tiempo vamos a ver si estamos haciendo algún retiro, porque yo en este balance tengo 1.011 Satoshi, que ya habían quedado en ese tiempo, y algunos que estoy haciendo ahora. Recordemos que acá ya tengo cerca de 10.000 Satoshis retirados, acá lo estamos viendo. Por lo tanto, vamos a ver una revisión, ya que estamos, de CryptoWin. En el canal tenemos varios vídeos sobre esta página. Así que en principio, bueno, si todavía no conoces CryptoWin, yo te voy a estar dejando el enlace en la descripción del vídeo. Pero antes de avanzar con todo esto, antes de que me olvide, porque si no luego nadie ve los vídeos, y después cuando entraron está todo caducado. Recuerden que hay que interactuar con los vídeos, ponerle like, te guste o no, no importa. Recordá interactuar un poco con las publicaciones del canal, y decirte que puedes suscribirte también, así vas enterándote de este tipo de alternativas. Nosotros estamos subiendo varios contenidos en la semana, así que hay que aprovechar todas estas oportunidades, porque luego estamos en una buena época de la criptomoneda, en la cual está creciendo luego de una bajada que había tenido, y hay bastante incentivo, y esto hace que las páginas tengan más solidez. Recordemos que las páginas anteriores, como las PTC, y todo ese tipo de páginas no funcionan, porque se te viene a pique, no te pagan, ¿viste? Un pibito de 8 años que lo hace, ¿viste? Que está comiendo chocolate ahí, a escondidas en el altillo de la casa. Claro, viste, yo ya me lo imagino. Revencazo por el lomo. Bueno, haciendo clic en este enlace, vas a aparecer en este formulario, vas a tener que colocar un nombre de usuario, una contraseña, opcional es el autenticador, luego ponemos este captcha y nos registramos. Una vez hecho esto, vas a aparecer en este dashboard o panel de control, donde vas a poder hacer todas las tareas. Vamos a ver rápidamente una revisión, recordad que en el canal tengo varios vídeos de CryptoWin, así que bueno, lo más importante, son los PTC Ads, ¿cómo extrañaba esto? Y acá tenemos unos cuantos, son de dos satoshis, prácticamente todos, vamos a ver cómo se ven, le ponemos Go, y acá ya tenemos la cuenta regresiva, vamos a ver si esto acá tenemos Focus, ¿no? Esto es muy interesante. También decir que, viste, yo prefiero, como en la página que subí hace poquito, que nueva que subí al canal, que tiene cuatro anuncios, prefiero que tenga esto, viste, no mucho, ocho, diez por día, y listo, y paso a otra, porque eso de tener cincuenta, ochenta, no terminás más, y encima con Focus, no terminás más. Así que bueno, bienvenido a esto. Bueno, así, vamos haciendo toda la tarea, yo voy a hacer todos esto, así, ya que estamos, le pego una cobrada, y vemos de paso si esto está pagando. Bueno, aquí ya me he visto todos los anuncios, así que, vamos a ver qué más tenemos, InBitcoin, tenemos el Offer Wall, en la cual tenemos todos los paneles, acá lo estamos viendo, acá hay bastante para divertirse, recordemos que CryptoWin, es una BTC que viene muy sólida, desde el año 2020, así que, puedes trabajar sin ningún tipo de inconvenientes, luego tenemos la lotería, acá podemos estar probando suerte con esto, tenemos el High Low, ver cuándo el Bitcoin va a estar subiendo o bajando, acá podemos estar haciendo, una cierta apuesta, el Coin Flipper también, podemos estar probando, y como siempre tenemos la Fawcett, así que yo le voy a dar a Get Bitcoin, me va a estar apareciendo este Captcha, Claim Reward, y ya nos han agregado dos Satoshis, en la Fawcett, ahora en 15 minutos, acá lo estamos viendo, podemos hacer un nuevo reclamo, esto lo podemos hacer de manera ilimitada, así que vamos a tener aleatorio de 1 a 5, y acá luego tenemos el Timer Fawcett, que podemos estar ganando un Satoshi cada 240 segundos, que son 4 minutos, y acá hay otra alternativa, cuando esto llegue acá al final, puedes estar haciendo que un Satoshi, así que entra darle a lo loco también, por lo tanto hay varias alternativas, para poder generar ingresos en CryptoWin, ahora nos vamos a mandar al Dashboard, vamos a estar haciendo un Withdraw, tocamos Withdraw, y vamos a estar obteniendo 1035 Satoshis, que lo vamos a recibir sin FII, directamente los 1035 Withdraw, dice que el pago ha sido enviado, vamos a ver si esto es así, luego de 5 meses señores, CryptoWin y yo, hemos obtenido 1035 Satoshis, de manera instantánea, CryptoWin luego de 5 meses, casi medio año, está pagando, por lo tanto, todo esto es fiesta, si aún no está registrado, puedes hacerlo, y si estás trabajando en esto, seguile dando caña, porque CryptoWin está pagando, ya hemos visto esto, vamos a refrescar aquí el Dashboard, esto ya acá está en cero, y aquí tenemos, ya hemos pasado los 10.000 Satoshis, cobrados en CryptoWin, la lástima porque tendría, no sé, a esta hora, más de 20.000, porque tuvimos medio año parado, acá estamos viendo ya, que esta ola está subiendo, así que, una lástima que el admin haya sacado el PTC Ads, pero bueno, ahora ya ha retornado, y como hemos visto, también tenemos Fawcett, hay varias cosas para hacer, tenemos la Revenue Share, en fin, hay bastantes cosas para hacer, por lo tanto, gente, déle en caña a esto, y luego me cuentan, y para aquella gente, que aún no está suscrito al canal, pueden hacerlo, porque van a encontrar las mejores páginas, para ganar dinero desde casa, la mayoría están pagando, tenemos todos los ensayos, las novedades, interactúa con todo esto, ponele like, y nos estamos viendo, en un próximo vídeo.